En carajo le van a esperar a nota a ese Van a decir No, en teoría No coño, en plan le van a esperar un poco En plan Venga Antonio, Antonio está No, venga por siguiente Federico, venga pa'lante Yo creo que no lo van a esperar Bueno tengamos fe porque ya de por si llegamos tarde ¿Sabes una cosa? Dime Que me tengo que comer así que déjame Ya que vamos para allá, déjame allí Y ya me busco la bífera pa' volver Vale No, 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 sí, sí, sin problema Es una comodidad así que cuando termine A lo mejor la de boxeo capa que haya vuelto también Eh, seguramente Y si no alguien habrá allí Y si no pues ya está, pues me da pata Por culo Esta gente siempre está Despierta así que Lo más probable es que alguien Este Ah, que allí vive gente Daré por hecho O sea, al final son una comuna Lo que Lo que se ha escrito para allá Que fue en helicóptero No era a mí el helicóptero, ¿vale? Sí Fue en helicóptero Y no había nadie, no había ni Cristo Eh Sí, 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 no había nadie Una idea, tío Vaya tela ¿A qué hora fue, más o menos? A las 4 o 5 de la tarde ¿No? Cuando más gente hay, pues ahí no había nadie A ver, yo por lo que he escuchado Es bastante latino Así que es posible que sea por eso ¿Bastante qué? Eh, latino Panchitos, ¿no? Ah No Yo lo sabía Yo lo sabía ahí Así que a las 4 Normalmente va a haber poca gente Sí A partir de las 6 y 7 8 Hombre, si nos ponemos así 9, 10 Que vaya polio 3 de la tarde O sea, 3 de la mañana Que están exactamente merendando, eh Increíble, Gui Hombre, sí Sí que es cierto que Como están las cosas últimamente Hay gente despierta en todo horario Ya ve ¿Tú qué? Ah, no, esto es un atasco ¿Por qué hay luces de? Hazme caso Si no estuviese las luces Más de uno se las pega Y más de uno se la ha pegado De todos modos ¿Tú eres uno? No ¿Tú eres uno? No, 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 no Ah, vale, vale ¿Qué cojo? Mira en el cielo ¿Qué? ¡Ué! ¡Ué! ¡Curioso! Hostia, escúchame Buena, buena, buena forma, eh Buena forma de ir Hasta aquí desgraciado, eh Chiquillo Yo no quiero saber De dónde ha saltado Voy hoy ¿Y si me cuentan cómo ha final boss? ¿Eh? Hombre Bueno, final boss no Pero es como un bonus, ¿no? En plan Un bonus track Cuando un tío ya se ha cargado a todo el mundo Yo soy el bonus Exacto Ah, la, 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 debe ser bueno Uy, esto cuesta arriba le cuesta, eh Pues imagínate a la surfer Sí, pero también es verdad, es verdad La surfer ya... La surfer, la surfer la tenemos que tirar, tú La surfer tengo que una yo-erre, vamos Eso es más a puño roscado a una cuesta Y no, no suena, eh No Una yo-erre, Quillo Sobripa Que va a puño roscado y eso va más lentito, Quillo Que suba 10 por hora en la cuesta Más malamente Oh Bueno Ya, ya que estamos Pero, di, di que estamos en un man, eh Que donde es más o menos Da igual, vamos a dar vuelta Pues claro, tenemos que ver una multitud de gilipollas Y viendo cómo se pegan Entre esto Mira, a ver, aquí coche Van a ser en torne del laberinto ¿Qué tal puede ser? Reviste la moto, Quillo Tú me la moto, ¿qué te ves? Que va, que va, que va, que va De la verdad enviando una moto Que se jodan, a ver Pues vamos a ver Donde mierda es esto Si, si, si O no O no Escucha Si, 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 yo también Ven aquí, hombre No lo sabía Están pegando ya De lujo Donde, donde entra el de la barba Ya, ya, si, lo sé No se, no se despega Eh, pero el de rojo no lo veo Se ha quedado en paleto ¿Qué? 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 ¿Quién? 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 ¿Quién cabrón? Es que una ventana, me has dicho Ah, que el de rojo Que se ha tenido que quedar en paleto Por cojones Es verdad, es verdad Porque yo no lo veo Qué bueno Pobre chaval ¡Vamos, Santa, vamos! ¡Vamos, Santa, vamos! ¡Cago en Dios! ¡Nada! Venga, así todo todo, nene Venga Venga Venga, así, al centrito Centrito, mírense Besito, más besito Besito, besito, besito Al menos aquí en medio 3, 2, 1, ya ¡Vamos, Santa! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué grande! ¡Uy, uy! ¡Dale, niño! ¡Qué grande! Ha caído fiambre Lleva el cura, también Y está viniendo la pelorosa que va con ella Y falta Ironman contra mí A ver si viene Ahora llevo yo Pobrecito, Guille ¿Cómo le ha dejado la boca? ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niños! ¡Hacemos el receso para la hamburguesita Para todo el mundo Para que coma tranquilo Aquí podéis disfrutar del tiempo A ver si vienen los que faltan ¿Tú, J? ¿Tu colega? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Por dónde vas tú, Alex? Buena pregunta ¿Cómo vas, Alex? ¿Cómo es tu colega por casualidad? ¿Mi colega? Sí, él... Goleta, vestido de traje de blanco con morado Ah, vale, no Es que nos hemos encontrado en paleto a un chico que iba de rojo... No, no Ah, ni a pute ya Vale, vale, vale Es que también iba a luchar, se conoce Ah, bueno Y le hemos ido a llevar y... Era Ironman El vestido de rojo era Ironman, seguro Pues, pues... Eh... Eh... Te... Te digo una cosa Como le esperes Vas a tardar, eh A ver, te explico lo que ha pasado Le íbamos a traer Pero a mitad camino Ya no estaba en el vehículo Dimos... Apunta, apunta, apunta a Alexi que pelea contigo Dimos... O sea, dimos media vuelta Dimos como tres o cuatro vueltas y no lo encontramos ¿El de pelo rosa viene tú? O sea, ¿viene el A de pelo rosa ahora? Sí Sí, sí, sí Vale ¿Vos me voy a guardar yo? ¿Estás cerca? Vale, vale Pues date prisa Nada, para que no me damos el amor Tienes razón JJ, algún día pasarán del primer round Eh... Me pasan cosas raras Como que quiero pegarle a una persona Pero de repente me da por pegarle al público Vale ¿Pasan qué cosa? Vas a ver El día que pase la primera ronda va a ser para ganarlo Ya verás Ahora pasa la primera, cae la segunda Ah, ya Es que tú dieron un caso aparte ya, eh Sí Soy consciente Yo lo he dicho Yo participo por darte la chatarra Sí, pero te veo que apuesta 15 chatarra para perderlo Sí Sí Si no me dejan apuesta con otra persona, cabrón Sí A ver si veía otra ronda Debería de verse No, de verdad, cuánto falta ¿Cómo vas? ¿De dónde vienes? No lo he traído No lo he traído Sí 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 De hecho la he estado esperando Progresivamente a ella LITERAL Corre Eh, por cierto, buen combate, eh Corre, vola Corre, vola Asi que corre Corre, mucho, corre Como si no hubiera un mañana basta ¿Que sacaste el Audi? Hola Mercedes Claro claro, pero que no esta tuneado cabrón Todavia mucho Bastante de hecho Uff, la vuelta de la esquina es demasiado Tu padre nos va a matar, eres consciente ¿Por qué? Porque estamos tocando los huevos Ah, si, para los huevos Y el agua a diario, así que... Ya... Ya somos dos Si, pero... He hecho capu Se hundió el caedo He hecho capu Cabrón Te has pasado Eh... Creo que si Nico se anima igual le toca contra ti Porque ha dicho que igual no participo Dale fuerte No seras tu el que esta llegando pitando He hecho capu No me acceso No es un gran improving Es que no es un gran motor No, no es un gran motor No nos enganchamos No, no es un gran motor Pero que no es un gran motor No es un gran motor Y que nos van a aparecer Tienen que pelear por estar haciendo un tipo de descanso, yo creo. Eh. ¿Y la peli rosa? ¿Y la peli rosa? Ah. Diré a Nico a lo mejor pelea contra ti. Ahora te imaginas que no soy yo. Ojalá. ¡Bumbi contrincante! Creo que sí es. Creo que sí es. Creo que sí es. Siempre. Caí lo más creo que... Pues... Contra Nico. Ganas dos. Ganas nueve. Ganas nueve. ¿Quién ha peleado hasta ahora? Eh, todos. Solo falta la peli rosa y esta, y tú y Nico. Si es que entras. Vale. Yo es que no sé, o sea, le quería pegar al pavo este, pero de repente me trajo más ganas de pegarle al público. ¿En dónde ir? ¿En dónde ir? No, no. Ahora, vamos, por rápido. Es Jubilí, no me dice de ella la camilla. La rox va a aguantar bastante Me acaba de aguantar dos puños americanos Y un puñetazo Lo normal Lo de cada sábado Iban tocada, no me quiero imaginar la verdad Tenéis aquí antidopaje o algo Tenéis aquí antidopaje o algo Tengo dudas La chica nueva, la rosa Porque Joder Yo lo que le pregunto es porque hay un BMW ahí Eran luces antes cuando estaba de noche No, no, no me voy a reinar, pero eso Porque por si ya se veia bastante fuerte Mónicos esquizo, ojo, qué diríamos Vuelos, el león Yo he hecho, mónicos esquizo A ver, que es uno, dos, tres ¿Qué quién trae el choque, tú viste detiendo? No se, tenemos que No sabe, osea, no sabe ni de las peleas que tiene Porque de las peleas que tiene quitas a uno y ya esta Osea no A ver, es que en principio eran dieciséis Luego han empezado a faltar gente, faltaron a faltar personas Tenia que robar a bancos Robar a bancos Ahora tambien te voy a decir, se ha apuntado peña que no tiene vehiculo Asi que Porque el que iba de rojo no teria coche A ver, es que yo tambien te digo Yo pensaba que era de nuevo en el mismo sitio Osea que Eh, libre, matar gente Ya no puede ser Ojo, se viene tanqueito, se viene re infarto Esto es muy divertido Señorita la toserquita y apuntense Vienese fijamente Tres, dos, uno Ya Pero sal de ahi puto Ah Ahora da un saltito tu tambien porfavor Si, si da un saltito Si, si, si Bueno tu contra Alex Seria Eli Tu contra Alex, animate puta Si, pero es que una cosa que tambien hay gente que se quiere apuntar que no es Alex Yo te pago chatarra en el igual Seria Eli Venga vanico que es su cumple Que hace 52 añitos A mi lo que mas me flipa Es que de todos los que he visto en paleto Que decían, si, si, voy No hay ni uno aqui Osea He venido diciendo Buah, llegamos tarde, no se que No se cuanto No hay ni uno No se si es que se han perdido por el camino O la pasa como a superpan A superman al mismo, sabe Hicieron Pup Todo mal, todo mal Todo mal, todo mal Claro, luego que es el agua la fuma Vale, vale Me faltan los numeros Me fallo los numeros ahora A ver La que acabo de ganar Cuantos combates han hecho, 5 o 6 antes A ver, yo he hecho uno Y he perdido Contra Miki A ver A ver Aquí pueden participar dos personas A ver Yo creo que un dia estos tienen que hacer un battle royale apureta O a batazos, tio OJALA O a batazos Sería guapo eh Oye, contra mas sangre mejor No, un battle royale pero con linternas Mucho mejor Oh Y de noche De noche con linternas, ya esta Nico, ven para aqui que tenemos que hacer negocios tu y yo Señores Puede haber Puede haber Tres personas a tu ultima hora Yo, 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 yo me apunto Yo me apunto Ya, tarrita Toma patito, toma Tu, que a lo mejor si puede participar tomate Que puede haber tres personas a tu ultima hora De una no, a lo mejor no Tienes que meterme no tío, mira en tu momento tío A ver, perfecto Ya, ya procedimos Que, no se mete Marcelo en esto Y si sube, si sube el tiro A ver, tu no Esto va a ser de padre y hijo Vamos a caer en la primera Si Si Te lo claro, te lo claro No se porque me da que eres tan hijo de puta que la vas a ganar todas No, no, no Si, si, si Tu padre es bueno con la pistola Pero con los cuñados Uy, 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 uy Oye, nos falta uno No digo que sea malo Pero no se celeste ¿Alguien quiere? ¿Algún espectador se anima a participar? Que nos falta uno Venga, yo me meto Yo no puedo repetir así que no ¿Quién se mete? ¡Vamos! Lleva, lleva Lleva, ya me recibo Si, ¿cuánto es? 5 5 5 5 Estoy en radio ¿Estáis ahí alguien? Yo, 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 yo Que la tengo en la caquilla de arriba el pelo Eh, danos no apostar ni un dólar por mi Aquí estábamos, esperando Venga, vente, tú Gracias Se une gente nueva ¿Y esto pa' qué? Yo apostaría, pero participo Espera, te doy una pipa Yo no tengo aquí Tu puta madre, ¿verdad? Oye, oye, oye Dico, dico, dico La pipa va a apostar Se mete gente nueva, eh Dicho que está volviendo metralleta Pero no han dicho nada de pistola No, digo una pipa va a apostar, Ine Jajaja 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 Todo malo ¿Cuántos peleadores son? Tú solo Eh, ¿a cuánto? Tú contra todos Tú contra todos Tú contra todos, tío Puedes con ellos Aquí Rey, vente Tomate 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 Tomate, o viene, o al final Ni participo y te descalifico Vamos Dale, dale, vete, vete Tomate Deseenme suerte Tomate, confío en ti ¿Se puede apostar en su compra? Jajaja Jajaja Pues yo creo que ni la media hostia Eh, ha puesto el BMW ¿Qué dices tú? Pues sí, pues sí, pues sí Pues sí, pues sí Ya no, que no, puta Pues sí, pues sí A ver, tío Pues no sabe por aquí Bueno, yo no estoy, no han puesto la nota Jajaja No vaya a ser Jajaja Ahora como gane me río Jajaja Ahora como gane me río Jajaja 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 Debo pedir yo el BMW Lo mando para allá Para el camillo Lo levanto, lo tumbo, lo vuelvo a poner Y lo vuelvo a tumbar Jajaja Jajaja Lo abría, y tú Ehhhh ¿El tomate es el que vio? Toma el machete a ver si lo voy a sacar en mitad ¿El tomate es el que va a cojo ahí? Si, el que va a cojo ahí Si, si, si va a cojo Va a cojo, va a cojo Va a cojo o va a cojo No empieza ni el combate y ya va mal Si, si Si es que así da gusto Tomate Puedes ganar tomate Tu puedes Que pico puto Que pico puto Gol, pero esta tan cabrona Que Apuesto por mi Que al final va a ser Tomate y yo Que puto Revientalo, revientalo En algún otro momento va a ser Apuesten por tomate No se que lo ha dicho Pero razón tenia, ni una hostia Tomate ¿Dónde esta el tomate? En camillas ¿Cómo? A ver si cae a posta tío Pero no quiere tío Dice que vale mas orgullo Tomate, tomate, tomate A ver, tambien te digo Si de casualidad estas en el techo Y una bala le cae Quien sabe Si, si, si Al pie eh, al pie Que no se note Ninguno se ha emocionado El ninguno se ha emocionado Tomate el culo Bueno, asi puede arbitrar Este me ha comprado que el Barcelona Era broma, era broma Era broma, era broma Seguir con el plan Seguir con el plan Era broma, tío Ahora juego Que ahora Nico va a decir que no vale Mira, vente, espera Le tengo la cabeza fijada Siempre quieres movirte Ay Dios mio, esto está buenísimo Ay Dios mio, esto está buenísimo Dale Te doce Vale There ¿Vo? Número No 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 que va a tomar te oro como sí sí ya ya yo ahora solamente quiero que gane por el bebé bueno a ver a ver la familia dicen que lo primero pero y la risa joder tomate ha saltado que ha salido hasta del ring en vez de un combate de boxeo parece el mario bro gracias apúntense el uno al otro y entonces de cerca el combate empiezan 3 2 1 se lo follaron creo que le pega uno más y se lo follaron que me debe un bmw por aquí hay que decir que ha durado más de lo que pensaba sí y cuando se ha empezado a correr por eso hubiese ganado lo hubiese descalificado por correr ya imagino bueno en plan tú puedes correr pero sí 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 también tengo con el santo que ha pegado si hostia yo hubiese pagado porque lo hubiesen dado en el aire y que hubiese salido volando esto es como las apuestas apuesta doble apuesto que pierde tomate y que lo matan en el aire y que vuela y que vuela jaja y te dan ahí sí 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 que le den un golpe y lo saquen del ring volando apuesto esto es como las apuestas de fútbol digo apuestas de más de 5 connes apuestas de no sé qué sí 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 y el último de golea Señor el video es que... el video es que si le dio falta es que Le están diciendo que se ha desmayado de la emoción, pero que ha ganado, tío. ¡Pobre como este, cabrón! Oye, de ilusión se vive. Sí, sí. Sigue que eres la hostia, totalmente. Eres la hostia. Lo ha tumbado, pero de un golpe, ¿eh? De un golpe. Claro, claro, pero ahora explicadnos vosotros por qué no va a pelear en la siguiente. Eh... ¿Cómo? O sea, me desmayé, me desmayé y lo noqueé. Exactamente. Sí, sí, sí. Cuando te caíste le diste con tu cabeza en su cabeza. Sí. No me lo puedo creer. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Le diste un látigo cepa con el rabo, tío, y lo tumbaste. No, no, no. Eh, posiblemente es de los mejores combates que he visto en toda la noche, eh. También no os voy a decir. Un consuado, eh, un consuado. Un poco más fuerte y le matas, eh. Sí, sí, sí. Ah, es verdad. Hombre, una pregunta. Los que ya lucharon, los que perdieron, ¿vuelven a luchar, no? No. Los que perdieron. Bueno, Tomate está despedido. No. ¿Qué? No, no, no. Sueltame, sueltame. Hostia. Le acabas de quitar toda la ilusión. Mal ahí, guacho. No, ya, ya, ya. Ahora. Ya va. Ah, no. Sí. Es que les digo algo. Me comencé a sentir un poquito mal, no sé por qué. Es que me tomé como que un agua que estaba como que con algo ahí raro, ¿ok? Agua de coco. ¿Un agua? Un agua ahí raro. José, me la pasó el negrito que está allá. Agua de mí. Uy. Uy. Es que tú no me habrías tomado eso, eh. Eso te iba a decir yo. A lo mejor no fue la mejor idea, eh. No, el agua de mí, palo. Sí, o sea. Me dio una botella de agua el negrito que está allá y de repente me comencé a desmayar. Y ustedes me están diciendo que lo noqueé así. Sí, sí, sí. Totalmente. Te caíste y le pegaste con él. Bueno, lo quedaría siendo el bicho. Y lo desmayaste. Un poco más y lo mataste. Un poco más y lo mataste. Y fue tan espectacular que ya no combaten más. Pero que ha ganado. No, no, no. Porque, eh, no. Claro. Exacto.